¡Hola! 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 ¡Hola señora! ¡Hola! 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 ¿Cómo están? Mi nombre es Catalina. Bienvenidos al canal de Flash. Yo estoy aquí con mi compañera. María Antonia. Y hoy vamos a hacer un concurso de cultura general. Tenemos que responder 15 preguntas de cultura general. Y la que no sepa responder se lleva un pastelazo en la cara. Isa, nuestra camarógrafa, nos va a estar haciendo las preguntas. Y bueno, vamos a ver qué pasa. ¡Vamos! ¿En qué año murió John F. Kennedy? Adivinemos. Adivinemos. No tengo ni la mano. Pero voy a adivinar. ¿Qué pasa? Mil... Novecientos... Cuarenta y... No. Cincuenta y... Cinco. No. Cincuenta y... Me salió un pastelado por Boa. ¿Quieres hacer un intento? ¿Qué? Permít Scott? O... mil novecientos... quince. Hijaaahhajaja. Hijajajajajaja. la respuesta es 1963. ¿Cuántos dientes tiene ser humano? 42 ¡No! ¡Brundo fue calicero! ¡Métale un pastelado! ¡Métale un pastelado! María ¡Muy bien! ¿En qué año llegó Cristóbal Colón América? A Gabi 1492 ¡No! Era 1400 algo, pero... ¡Mételo! ¡Ay, sí, no veo! ¡Me voy a arriesgar! ¡Ay, ya dijo 90! ¡Ese es el país 2! ¡Ay, qué locos! ¡Eso! ¿Cuál es el país más grande del mundo? ¡Rusia! ¡No! ¿En qué año cayó el muro de Berlín? No, aquí ¿Qué? No, yo no sé ¿A finales de la segunda no? 1945 ¡No! ¡Ay, huevota! No, yo no me voy a arriesgar ¿No? Ya me han dado mucha crema La respuesta es 1989 Ajá ¿El murciélago qué tipo de animal es? Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Mami, pero... ¡Aaah! Y yo... ¿Cómo se llama un triángulo que tiene los tres lados iguales? ¡Equilátero! Es que yo también lo había, pero que muy lenta ¿Cuál es el órgano más grande del cuerpo humano? El estómago ¡Ay, todas las cago! ¿No hay hígado? ¡No, tampoco! ¿Cuál es? La piel ¡Ay, qué fuerte! ¡Claro! ¿Cuál fue la primera película de Disney? ¡Qué fácil! ¡Nicky! Les va a dar una pista De una princesa con el cabello cortico ¡Ay, Blanca Nieves! ¿Por qué sí? ¿Quién es el autor del Quijote? ¿Cómo es que lo llamas? Déjeme, señor, con tu espíritu ¿Y el de Cervantes? ¡Ay! ¡Fiu! ¡No me vas a dar! ¡Ay, no me vas a dar! ¡Ya! ¡Ya, no me vas a dar! ¡Todavía está en el... ¡Sí! ¿Cuál es el tercer planeta del Sistema Solar? Yo tenía Mercurio, Venus, Tierra... Tierra, la Tierra ¡Ah! Nada cara, esos dotes matemáticos Escuchen bien Si 50 es el 100% ¿Cuánto es el 90%? Una tecnidad más tarde ¿Puedo sacar el calculador? 45 ¡Muy bien! ¿Cuánto vale el número pi? ¡3,5,4,3,16! ¡No! ¡No! ¡Péguele! ¡Pero péguele con ganas, vaya! ¿Cómo se llamaba el actual territorio colombiano antes de la independencia? ¡La Gran Colombia! ¡No! ¡Plata! El nombre que tenía el actual territorio colombiano antes de la independencia era Virreinato de la Nueva Granada ¿Con cuántos países es frontera Colombia? Cuatro ¡Estoy espiada! ¡No, respira! Variatoria, ¿con cuántos? ¡Seis! ¡No, poco! ¡Ay, no! ¡Con cinco oas! Bueno, chicos, ya terminamos. María, ¿cómo te sentiste? Frustrada, pero fue divertido. Fue divertido, sí. Creo que es algo que no repetiríamos, la verdad. Pero bueno, gracias por haber visto este video. Espero que hayan aprendido un poco de cultura general, de una manera un poco didáctica, viéndonos a nosotros sufrir un poco. Pero bueno, espero que lo hayan disfrutado. Y nada, nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.